Música ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ¿Cómo están? Quiero aprovechar esta vez una de las primeras presentaciones que tengo cantando el fin de la noche para mandarle un saludo lejano a mi padre que hace su cumpleaños y ya que me puedo visitar con él que está allá de Trujillo quiero dedicarme a esta presentación Música 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 Si lloraste y mentiré yo pudiera pagar todo el daño que quedé sin querer me causé lloraría sin fin hasta poder borrar esa larga tristeza que debí en tu alma cuando llore en fin lloraría sin fin hasta poder borrar esa larga tristeza que debí en tu alma cuando yo me fui Hoy que quiero ayer me odio más que tú por esa inciencia de cienar a juventud porque no hay un reloj que pueda devolver las horas que perdí Hoy que quiero y ayer me odio más que tú por esa inciencia de cienar a juventud porque no hay un reloj que pueda devolver las horas que perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!